TARA 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 TARMATA BUENA PRIALIA Porche t'hablamme claro que lo que No me picheo te la saco del porqué Porque hace rato veo que esta ciuca No me lo puedo notar por la forma que esta mira No sa do rame ni abate que bate Prpapapapam con meterte con el bate Con ese meneito bebe cita se se fate Que de un me berrito mami como chocolate TARA TARA Mene sa cha pide de darle pa trá Chica, chica Méteme sufriendo no me ponga a gatiar Termata banqua Chica, 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 chica Termata banqua Chica, 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 chica Tere, tera Tere, tera Termata buena Tere, tera Tere, tera Termata buena